A ver, a ver, si vos me dijeras que pidieron 10 reuniones y no te atendimos, pero a la Secretaría de Seguridad no pidieron ninguna reunión. Pero no, 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 la documentación no está subida a las redes, no a la vista, no somos, nuestra profesión no es en esto, no a la vista que si la gente, 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 ya saldríamos todos los casos a seguir, pero no ponen en la web, en la web no suben toda la información, no, no habría carreros, tendría que subir toda la información para poder hacer esto. ¿Quién no hay pobreza? Claro, pero que salga por su casa, no puede ser eso. También acá vienen muchos sabrosos de un juzgo de Avellaneda, vienen uno de 15, de chingolos, a la mañanía, están en su casa. Todos los días hay pagos acá en Avellaneda, si no hay pagos. Sí, hay pagos, atracciones, ¿conocés el jardín? Sí, hay videos con cada la. Al jardín, de casa del Cisio de Chávez, hay videos y conmigo. Bueno, pero son de ahí, viven ahí, sí, saben, los míos de aquí, si no tienen una posibilidad, si no tienen una posibilidad, si no tienen una posibilidad. Siguiendo la cábala de seguridad, tienen que verlos, constantemente, ¿no ven a la targa? ¿Ya lo ven? Descargan todas las charlas que llevan. Florida, entre entre ríos, vivo. Sí, y ahí está, todo lo que está, todo lo que está. Y ahí está, todo lo que está, todo lo que está. Gracias.